Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este segundo día de las jornadas en el cual se va a desarrollar en principio una serie de comunicaciones de 15 minutos, después si nos da tiempo lanzaremos, abriremos el debate con el público, después haremos una parada para tomar un café y coger fuerza y posteriormente a las dos y media tendremos la mesa de expertas donde intervendrán Rosa Arias y Sara San Martín, que gracias por acompañarnos, de modo que sobre las dos aproximadamente haremos el cierre de las jornadas y daremos por concluidas las jornadas de este año. Para no retrasarnos más voy a dar la palabra a Chimo Azagra que nos va a presentar una comunicación que está titulada La mayor parte del personal investigador hace arte, implicaciones clave para el sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Él es investigador, titular, científico en el Instituto Ingenio, que es un instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Politécnica de Valencia. Cuando quiera, Chimo. Gracias. Vale. Bueno, sí, yo soy investigador en el campo de los estudios de ciencia, tecnología e innovación y es mi audiencia habitual. Es un privilegio poder hablar con gente que sabe sobre arte, que es la otra gran pata implicada en este esfuerzo creativo. Mi preocupación sobre estos temas viene de una encuesta que realicé al personal investigador español en la que una de las preguntas es, ¿usted desarrolla algún tipo de actividad artística y la mayoría lo hace? Y esto es algo que de alguna manera salió a relucir que no esperábamos. Si se agrupan los tipos de actividades que hacen, pues la mayoría lo que hacen es escritura creativa, lo cual pues no es de extrañar dado que nuestra profesión requiere escribir artículos. Pues tenemos unas ciertas competencias para escribir, que es lógico que también se reflejen de esa otra manera, pero también hay porcentaje considerable de personal investigador que practica las artes visuales y escénicas. Y es más, la mayoría de ellos incluye conocimientos de su especialidad en la obra artística, aunque no deje de ser un hobby más que una práctica integrada dentro de la profesión. El interés de investigación principal que me había conducido hasta ahora era saber el efecto del impacto científico sobre la capacidad de desarrollar una carrera artística dentro de la profesión investigadora y de comunicar ciencia mediante el arte. Y lo que salía, no sé si se imaginan la forma de la curva que va a salir, pueden aventurar, pero un poquito lo que sale es que en los primeros estadios de la carrera, a medida que intentas conseguir impacto científico, mejor no te dediques a la comunicación de la ciencia mediante el arte. Solo a partir de cierto punto de consolidación de la carrera, pues lo puedes hacer. Con esto he conseguido publicar un par de artículos y los he puesto ahí no para presumir, sino porque quería que vierais los títulos de las revistas en las que publico. Una es de comunicación de la ciencia y otra es de transferencia de tecnología o de conocimiento. Y esto es importante porque esto era mi siguiente obsesión, que era saber la relación entre transferencia y comunicación. Comunicación mediante el arte, pero también mediante medios divulgativos. Así que eso es un poco la idea que quería investigar y hay muy poca teoría al respecto, porque la comunidad académica de la transferencia y la de la comunicación son dos mundos aparte y yo quería traerlos juntos, pero no se sabía mucho del tema. Entonces, perdón, perdón, estos son términos muy confusos, transferencia y comunicación, que es lo que quiere decir. Hay muchísimos más términos para referirnos a estos fenómenos. De lo que estamos hablando es de interacciones del mundo académico con el no académico. Y hay como dos grandes modalidades. La transferencia sería, pararme en definiciones, es despertar polémicas porque no hay ninguna consensuada, con lo cual yo me refiero, las describo mediante los canales que las constituyen. La transferencia habla de proyectos conjuntos, contratos, consultorías, asesoramiento y contactos informales, sobre todo. Y, para entendernos, en general está más vinculada a que haya un contrato de por medio, está más vinculada a generar valor económico y más vinculada a relaciones con empresas. Y la suelen gestionar, pues, las oficinas de transferencia, resultados de la investigación o de transferencia de tecnología. La comunicación, pues, estaríamos hablando de la divulgación en medios y de lo que a mí me resultaba más querido, que era el arte, ¿no? La escritura creativa y las artes visuales y escénicas. Y la suelen gestionar, pues, las unidades de comunicación. Y, en el caso de la UPV, tenemos el privilegio de tener un vicerrectorado de Arte y Ciencia, ¿no? Bueno, pues, como se sabía poca teoría, quisimos apoyarla, sobre todo desde Ingenio Paula Otero y yo, pues, fuimos los que hicimos este taller en el que invitamos a 13 personas expertas intentando rellenar esta especie de cuadrícula que conformaba un poco el modelo mental que nosotros queríamos, que nosotros teníamos en la cabeza. Trajimos representantes que encajaran en una o varias de estas casillas, tanto gente que diseñara políticas al respecto como gente que practicara la comunicación y el arte dentro de la comunidad académica, amén de expertas en género. Y, claro, lo que ocurre es que cuando reúnes a 13 personas brillantes en una sala y les pones a hablar sobre un tema tan fascinante como el arte en la ciencia, pues, salen discursos muy ajenos al que tú habías planteado. ¿Cuál es la diferencia entre transferencia y comunicación? Dicen, hombre, si el problema del arte es otro, ¿no? En el arte en la academia y salió una densidad de ideas más que respetable que dio lugar, justificó un informe, ¿no?, en el que se autogeneró su propia motivación. Y es que sobre esto que he contado, de la relación entre impacto científico y comunicación mediante el arte, pues, no hay políticas al respecto. El arte no es algo que esté incorporado en la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación ni en otros marcos conceptuales de los estudios de ciencia y tecnología e innovación, cuando podría estarlo perfectamente. Y podría estarlo porque la creación artística y la científica van parejas, van parejas a nivel neuronal. Las mismas zonas del cerebro se activan cuando practicamos unas u otras. Todos los, bueno, una gran parte de los premios Nobel y de las figuras más preclaras de la academia han desarrollado prácticas artísticas, incluso a nivel profesional. Cuando uno tiene una idea, la puede expresar de muchas maneras y es lógico que vayan al unísono. Es solo la profesión, la institucionalización de la ciencia la que ha llevado a delinear de manera marcada. Y en la academia, pese a que pueda parecer lo contrario, existe una cierta estigmatización de la práctica artística. Quizás no en el entorno que estamos aquí de Bellas Artes, pero sí entre los médicos o los físicos. Además, el arte es importante para un concepto amplio de la interacción y la cocreación con el público, incluido la ciencia ciudadana, mediante el arte se pueden comunicar ideas a otros científicos, al público. Puede ayudar a la percepción pública de la ciencia, puede ayudar a la propia transferencia. La transferencia muchas veces se critica cuando es con valor económico a las empresas porque está movida por intereses capitalistas. Bueno, pues si tanto te interesa, ten un comunicador al lado para que diga que eso puede tener sus ventajas. Bien. Bueno, y dicho esto, ahora voy a hacer un poco de trampa porque lo que he hecho es ya aplicar las enseñanzas del taller a la pregunta que me motivó para organizarlo con Paula. Entonces, voy a intentar extraer ya de manera muy incipiente una fundamentación de la teoría preliminar y un tratamiento de los datos también, que es la primera vez que voy a hablar de él, sobre esta diferencia entre transferencia y comunicación. Como es tan difícil atenerse a las definiciones que yo estoy proponiendo aquí, basadas en los canales que utiliza cada medio, pues las vuelvo a repetir. Esta es la misma transferencia de antes para recordar. Transferencia que es ese conjunto de canales, proyectos conjuntos, contratos, consultoría, que sobre todo gestionan OTRIS y OTTs. ¿Y qué es la comunicación? Pues es la publicación de artículos de prensa, que nos entrevisten o que tratemos de difundir conocimiento mediante la escritura creativa y las artes. Muy bien, que ya he venido un poco justificando la importancia. Son dos modalidades para interactuar con el entorno socioeconómico y para aprender de él. Y además, no sé si os pasa, pero yo estoy continuamente recibiendo mensajes y estoy en un ambiente en el que se me insta a participar en ambos tipos de actividades. En contactar, en contratar, en pedir proyectos conjuntos, en establecer canales, vías de comunicación mediante la divulgación. Y se nos evalúa precisamente por ambas cosas. Eso cuenta en nuestra evaluación de méritos y en nuestra promoción. ¿Es esto un planteamiento sostenible? ¿Se nos puede exigir que seamos buenos en todo? ¿Y buenas? Bueno, pues entonces aquí lo primero que me planteo es que puede haber dos tipos de relaciones, complementaria y sustitutiva, entre ambas modalidades de intercambio con el entorno. Que solo se haga una de las dos. Podríamos ver un predominio de personal investigador que se agrupara en uno de estos dos cuadrantes en el que o bien se hace una o bien se hace la otra. ¿Por qué? Porque considera que está más motivada, pues a lo mejor por el valor económico que por el valor social, o porque considera que solo tiene las habilidades adecuadas para realizar una de las dos, o porque entiende que una sea más prestigiosa que la otra. Y hay determinados extractos del taller que me permiten reforzar esta hipótesis, ¿no? Que, por ejemplo, pues quien decía que para comunicación no se destina apenas dinero comparado con el que se destina para transferencia. Es lógico que la gente prefiriera hacer transferencia. O es que para hacer comunicación hay que saber hacer las cosas muy bien. Se necesitan unas habilidades de dirigirse al público que eso no lo tiene cualquiera, ¿no? La hipótesis contraria es que, pues las dos se den al unísono, ¿no? Que realmente hacer una convenga para hacer otra, que obtengas beneficios de ambos y que ambas estén bien reconocidas. Y, igualmente, en el taller, pues surgieron ideas que apoyan esta visión, ¿no? La transferencia tiene éxitos y tú puedes haber comunicado la ciencia previamente, ¿no? Que ambas tienen funciones complementarias que hacen que valga la pena dedicarse a las dos. Bueno, pues con la encuesta esta que comentaba antes, también se generaron datos que permitían dirigirse a estas cuestiones, ¿no? La encuesta la contestaron, pues la población del personal investigador español y, yendo rapidito, pues vamos a tratar casi 1.800 observaciones que contestaron qué canales de transferencia y comunicación utilizaban. Las preguntas que se les hacían eran estas, ¿no? En este año y los dos anteriores, ¿cuáles de estos canales de transferencia ha utilizado usted? ¿Y de comunicación? Pues bueno, si lo dividimos en sí y no, espero que veáis que ese gráfico tiene cuatro cuadrantes, ¿cómo creéis que se van a posicionar quién hace y quién no hace cada cosa? Bueno, pues las bolitas estas lo que vienen a decir es que la mayoría del personal realiza ambos tipos de actividades. Claro, tenían un listado de 30 para elegir, entonces si lo pones en algo tan brusco como sí o no, pues es lógico que muchos digan alguna, al menos que sí, ¿no? Pero bueno, salen todavía gente que ni aún así, un 7% no hace ninguna de las dos, ¿no? Y la transferencia pues es más frecuente que la comunicación. Vamos a refinar un poquito, si ahora en vez de sí o no decimos cuánto de cada una, pero como había un número de actividades diferentes de transferencia que de comunicación, pues vamos a normalizarlas a uno, el máximo es uno. Pues entonces, ¿qué va a salir? Si preguntamos en vez de sí o no, ¿cuánto? Pues bueno, sale también una nube de puntos que sugiere, perdón, que la correlación es positiva, que sería lo que viene a decir la hipótesis 2, que ambas actividades se pueden hacer al mismo tiempo. Vale, vamos todavía más al detalle. Ahora vamos por grupos de canales. Estas columnas tienen distintos colores por tipos de canales, en los que no me voy a meter en general, pero que tienes la literatura estudiados. Y lo más importante, eso sí, son estas columnas centrales, que son lo que se llama transferencia informal, que corresponde a la participación en ferias, ponencias, charlas, redes y formación con agentes no académicos. Pues esa gran correlación del 46% que veíamos se debe a esto, a esta relación concreta, de los medios de divulgación, la comunicación mediante aparición en medios, con la transferencia informal. Los medios de divulgación, pues mantienen correlaciones más pequeñas con el resto de tipos de canales. El arte solo la mantiene con la transferencia informal y la escritura creativa con ninguna. Al parecer es algo que nos explota. Luego, conclusiones. El personal investigador que transfiere es el mismo que comunica en gran medida, pero entendemos por qué puede haber gente en otros cuadrantes y hay más transferencia que comunicación. En el taller también se veía que es que la transferencia se asocia a una mayor percepción de bilateralidad, que la comunicación parece que sea más en una dirección, lo cual en teoría no tiene por qué ser así. Sería algo a tener en cuenta. El arte y la ficción, lo que hemos dicho, casi todo es transferencia informal y medios de divulgación. que está ocurriendo con el arte, que tienen menos posibilidades de vincularse a la transferencia y no digamos ya la escritura creativa. ¿Y qué es lo que me gustaría saber a continuación? Pues vale, tenemos el nivel de actividad, pero ¿cómo comparar el valor de ambas actividades? No sé la respuesta, así que bienvenidas cualquier sugerencia que me podáis hacer, que de todas maneras montaremos otro taller para intentar responderlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Chimo. Llamamos ahora a la siguiente comunicación, que será presentada por Alejandro Fernández del Río, investigador predoctoral en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia. Y la comunicación lleva por título Ciencia Ciudadana en el ámbito biomédico, análisis bibliométrico de tendencias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo soy Alejandro y vamos a hablar sobre un estudio que estamos realizando, un estudio descriptivo exploratorio en el cual estamos estudiando qué está pasando con el fenómeno de la ciencia ciudadana, pero en el ámbito científico, ¿no? Estamos haciendo un análisis bibliométrico en el ámbito biomédico. Concretamente, lo que estamos intentando investigar es, con este fenómeno de la ciencia ciudadana, ver cómo ha sido su evolución y cómo ha sido… y qué está pasando justamente en comunicaciones científicas. Esto está elaborado por mí, por Óscar Llopi, que es mi director, y Alejandro Raga. Los objetivos de esta investigación, al final, es pues eso, ¿no? Analizar la evolución de la producción científica en el ámbito biomédico, conocer cuál es la evolución temática asociada a estos artículos científicos y estudiar la diversidad de actores que publican en estos artículos científicos. El marco teórico en el que nos hemos basado para esta investigación, que, como he dicho, está en fase de desarrollo y es una de mis… de la parte de mi tesis doctoral, se marca dentro de la RRI como un marco general de nueva ciencia, de innovación responsable, de formas de comunicar. Entonces, también nos dijimos, vale, ¿cómo se ha estado estudiando de manera histórica la ciencia ciudadana, no? ¿Desde cuándo aparece? ¿Cómo se está elaborando? Pues entonces, lo que encontramos es que la primera vez que aparecía, o por lo menos lo que aparece, la primera vez que aparecía el concepto de ciencia ciudadana era en los años 90 a través de Irving y de Bonin, ¿no? Son como las dos escuelas que indican a cómo se hace ciencia ciudadana. Claro, pero lo que hemos encontrado es que hablaba Sartori de que cuando hablamos de conceptos tan amplios, intentamos operacionalizarlos y no conseguimos medirlos, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto aquí qué es democracia, la democracia es un concepto tan amplio que cuando intentamos medirla y operacionalizarla no sabemos por qué hay muchas cosas encima de ella, ¿no? Por eso parece que pasa un poco con la ciencia ciudadana. Entonces, teniendo claro este marco teórico con el que nosotros nos basamos, la metodología de este estudio, en un primer lugar dijimos, vale, para analizar los artículos científicos hay que basarnos en la principal base de datos de artículos biosanitarios. Entonces, cogimos PUTMED, PUTMED siendo esta, pues esto, ¿no? El gestor bibliográfico más importante justamente de este tema. Claro, al coger PUTMED dijimos, vale, pero ¿cómo llegamos a identificar realmente cuáles son los artículos que realmente tienen ciencia ciudadana? Pues nos encontramos que en PUTMED existen los MESTER. Estos son como las keywords que aparecen en los artículos científicos, pero hechos por personas, codificadores, que lo ponen de forma manual e identifican si realmente ese término corresponde o no corresponde. Entonces, dijimos, vale, pues vamos a buscar ciencia ciudadana. Y lo que aparece de ciencia ciudadana no se ve. El PowerPoint es del año 2007, se ve y por eso se me ha desestructurado, ¿vale? Ciencia ciudadana aparece en el año 2020. Entonces, dijimos, bueno, del año 2020 hasta el 2023, que es nuestro marco de estudio, se nos queda un poco corto. Entonces, cogimos otro MESTER, que es Patient Participation, que es la participación del paciente. ¿Para qué? Para poder, como lo utilizamos como proxy a ciencia ciudadana, ya que la definición que ponen desde PUTMED es participación del paciente en el proceso de toma de decisiones en asuntos relacionados con la salud. Es decir, podría llegar a dar una pista de cómo se está investigando ciencia ciudadana antes de que aparezca el término ciencia ciudadana en la base de datos PUTMED. Por lo tanto, esta base de datos está desde el año 1978, y aquí no se ve, pero está hasta el año 2023. Y ciencia ciudadana aparece en el año 2020. Bueno, aquí vemos cómo es la escala real de cómo se introducen los términos MES en base a todo desagregado. Entonces, dijimos, vale, tenemos PUTMED, pero trabajamos con la API de PUTMED para poder descargar de forma masiva todos estos artículos científicos. Hicimos una búsqueda a través de estos términos MES, como categoría y como línea temporal, y lo que nos encontramos son alrededor de 40.000 artículos científicos. Claro, dijimos, vale, pero nos falta, para poder hacer análisis de los artículos, PUTMED no nos ofrece todas las variables que a nosotros nos gustaría. Entonces, trabajamos con la base de datos de OpenAlex. OpenAlex es un gestor bibliográfico como Web of Science, solamente que todo es gratuito. Y tú puedes ver de manera totalmente libre cómo se ha introducido cada artículo, todos los términos, y la descarga de forma masiva de artículos y todas las variables asociadas desde la API es gratis. Y dijimos, claro, pero tenemos que responder el objetivo 3, que es estudiar la diversidad de actores. Para responder la diversidad de actores, hemos utilizado también la base de datos ROR. ROR lo que nos da es diferentes variables sobre las instituciones que han publicado en los artículos científicos. Por lo tanto, el primer paso ha sido la descarga de PUTMED desde el año 78 hasta el 2023 y recuerdo que tenemos alrededor de 40.000 artículos. La segunda ha sido la descarga de OpenAlex y ROR para tener una base de datos lo más grande posible. Pero, claro, esto es inviable a poder trabajar porque, a no ser que tenga un buen ordenador, es difícil. Pues lo que hacemos es diferentes bases de datos para poder trabajar de forma más eficiente. Después, con el reestudio se han hecho los diferentes análisis y los resultados que voy a mostrar ahora. El primer objetivo. Aquí lo que podemos ver es, tenemos tres escalas, ¿no? Los años, el número total del absoluto de artículos científicos y el relativo. En relación a toda la base de datos de PUTMED. Lo que encontramos es que, de forma absoluta, parece que sí van ascendiendo los artículos científicos de ciencia ciudadana, pero también esto puede venir producido por la cantidad de artículos científicos que se están produciendo en estos últimos años. Sin embargo, si lo miramos de forma relativa, que es lo interesante, sí se ve cómo realmente está alrededor del 0,18% de la base total de PUTMED. Es decir, porque como podemos ver parece una línea totalmente, aunque sube y baja, pero la media realmente es un 0,18%. Sé que nos podemos fijar realmente aquí y no si nos va mucho la vista, pero realmente como los términos MERS lo ponen las personas, estos van poco a poco introduciéndose. Para responder el segundo objetivo, lo que hicimos fue… Lo que podemos ver aquí son cuatro periodos diferentes en el tiempo, donde los periodos no son iguales, pero la N de artículos dentro de los periodos sí son iguales, para poder compararlo. Lo que vemos principalmente es que los más importantes, los MERS más asociados a Patent Participation y a ciencia ciudadana son Decision Making, Estados Unidos, porque es donde se empezó a publicar este tipo de artículos, y la relación del paciente con el médico. O sea, con el médico. Una cosa también interesante es cómo en el último bloque, en los últimos años, van apareciendo nuevos temas, nuevos MERS como Qualitative Research o Surveys and Questionnaire, donde la voz del paciente parece que ya tiene más importancia, porque parece que dan más importancia a las técnicas, a nuevos artículos en base a técnicas. El objetivo tres es conocer la diversidad de actores, y entonces nos basamos en lo que ROR nos da, que es la diversidad de actores en estos ocho actores, educación, hospitales, compañía, facility… En primer lugar, lo que vemos son las 20 instituciones más importantes que han publicado ciencia ciudadana a lo largo del tiempo por cada artículo científico, cuando hay una institución se cuenta una única vez. Pues claro, no se ve bien, o si lo veis, pero es Harvard, University of Toronto, Sydney, Homsky… Y después aquí vemos las tres que son hospitales, es decir, todo esto son universidades y aquí vemos tres hospitales. A nivel evolución histórica, aquí lo que vemos es a nivel histórico, a nivel de años, por tipo de institución, es que las universidades tienen un predominio bastante importante, el mundo de los hospitales en segundo lugar, y en los últimos años, a partir realmente de 2004, el non-profit coge poder, las asociaciones sin ánimo de lucro, van tomando poder y se coge en el tercer puesto. Pero claro, dijimos, vale, está muy bien estos datos absolutos, pero qué nos interesa también es ver cómo son las colaboraciones dentro de estos artículos científicos. Para estudiar estas colaboraciones hemos utilizado las triadas que es cuando aparecen tres instituciones diferentes dentro de un mismo artículo científico. Lo que vemos es una hegemonía total de la triada de educación, medicina y asociaciones sin ánimo de lucro, pero una cosa interesante que es lo llamativo de este gráfico es que la triada de educación, facility y hospitales está empezando a tomar poder y crece desde el año 2008-2009 de forma exponencial. Realmente, este gráfico, no voy a engañar, las triadas realmente no son tan importantes, o parece, hablamos mucho de la diversidad que hay que tener dentro de los proyectos de ciencia ciudadana, dentro de los proyectos de la participación del paciente, pero realmente no llegan a representar un 6% de los artículos científicos que hay en la base de datos PUTMED. También, el ordenador, vamos a intentar que funcione, si no, lo explico bien. Hemos generado una herramienta que está, como he dicho, es un estudio exploratorio y estamos trabajando aún en ello, una herramienta interactiva, un mapa, en el cual podemos ver de forma geolocalizada cuáles son las instituciones que han publicado a lo largo del tiempo en el mundo. Bueno, no me voy a meter, porque si esto ya ha tardado un poco, no voy a meterme mucho más, pero lo que podemos ver es, si pinchamos en alguno de… A ver si pinchamos por aquí, alguno así… Vale, aquí. Podemos ver que el instituto ha publicado seis veces y podemos filtrar por años y podemos ver qué tipo de institución cada circulito tiene un color. Entonces, podemos llegar a ver, pues, si nos vamos a Valencia, cuáles son las instituciones que están publicando. Esto es muy interesante para cuando quieres hacer proyectos y estás buscando steel holders y estás buscando personas alrededor, pues dices, vale, ¿cuáles son los que han publicado cerca de mí? Es un proxy, ¿no? Que hayas publicado no significa que no estés haciendo ciencia ciudadana, pero es una aproximación y esto se va a poner en abierto. Por lo tanto, las conclusiones de este artículo científico, pues que hay un aumento significativo a nivel absoluto dentro de la ciencia ciudadana de estos artículos, no, pero en cuanto al relativo parece que no. Las temáticas más frecuentes en el tiempo, pues eso, ¿no? Al final han sido, siempre han sido las principales las que han perdurado a lo largo del tiempo y lo que sí es que hay una diversidad de actores grande, ¿no? Pero, y no se parece que está cambiando un poco. Las líneas futuras de esta investigación es hacer una muestra de referencia para ver todo lo que os he mostrado aquí, si es realmente algo propio del campo de la ciencia ciudadana y de la participación o no, o sigue los mismos parámetros que podemos ver en otro campo de la medicina, ver el impacto tecnológico de estos artículos, es decir, hacer un match con bases de datos de patentes, hacer un match para ver si realmente estos artículos son más proposibles, se citan más en patentes, ver el impacto científico de esto a través de las citas, ¿no? Porque no hemos hablado nada de citas, que es como lo canónico dentro del análisis bibliométrico, pero es el siguiente paso. Y, por último, realizar de manera… Y dar publicidad el mapa que os he enseñado antes, que no ha ido mucho, pero bueno, y darlo a conocer para que todas y todos tengáis disponibilidad a ello. Y ya está, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pasamos a la siguiente comunicación, que será presentada por José Hilario Canos Cerda, investigador del Instituto Universitario Mixto de Tecnología de Informática de la UPV y John Marley. El título de la comunicación es Asking Bristol hacia la Universidad Cívica. Cuando quieras. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Salomé, por darme pie a esto. Yo vengo a hablar hoy de algo un poco diferente. A lo largo de la conferencia se ha hablado mucho de científicos, se ha hablado mucho de ciudadanía. Y yo vengo a hablar de la tercera cosa que también ha aparecido en algunas presentaciones, pero de manera muy soslayada, que es la universidad. ¿Qué papel juega la universidad en esta aproximación entre la academia y la ciudadanía? Y lo que os vengo a contar es un proyecto en el que yo no he participado, pero que me tiene seducido desde que lo conocí y que creo que puede tener mucho impacto, no solo donde nació, que es en la ciudad de Bristol, sino también en muchos lugares diferentes del mundo. Entonces, mi presentación va a estar compuesta de primero voy a empezar con una motivación y luego ya pasaré a presentaros el proyecto, sus objetivos, cuál es la arquitectura del mismo, cómo funciona en realidad, cuál es el flujo de trabajo dentro de ese proyecto y algunas características que permiten justificar que es en cierto modo replicable de una manera bastante sencilla. Y luego, bueno, cerraré con unas pocas conclusiones. Esto empieza, o esto tiene que ver mucho con uno de los problemas mayores que a mi juicio por lo menos tiene la sociedad actual, que es la desigualdad. Esto está provocando numerosos cataclismos a nivel social y cada vez más, como sabéis, pues la brecha entre ricos y pobres está agrandándose y no parece que esto tenga ningún remedio. Al final de todo, todas estas desigualdades en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en el acceso a los recursos, muchas veces básicos, al final lo que llevan es a procesos de exclusión social. Cada vez más, sin duda. Bueno, para combatir esta exclusión social, pues además de gobiernos que intentan hacer lo que pueden y tal, ya sabéis que el tercer sector, que generalmente, que sobre todo está compuesto por organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones benéficas, fundaciones que forman las empresas o particulares o quien sea, pues el tercer sector está reemplazando a los, a quien debería resolver estos problemas, que realmente son los gobiernos, que para eso se eligen y con esos compromisos asumen el poder, sí. Pero, al final, resulta que los gobiernos dan unas pocas ayudas, muy pocas generalmente, pero son estas entidades del tercer sector las que realmente hacen el trabajo cada día. Y además con un ámbito fundamentalmente local. Yo estoy seguro que la mayor parte de vosotros conocéis al menos una ONG o una asociación cerca de vuestra casa, en vuestro barrio, ¿no? El trabajo es muy de barrio, muy local, para la gente que lo necesita y demás, ¿sí? Pero, ¿qué le pasa al tercer sector? Pues que, en general, aunque el propósito, digamos, teórico es muy loable, se ha convertido también en algo que no acaba de estar bien. ¿Por qué? Pues porque hay realmente un número de grandes ONGs que acaparan muchísimo, una gran parte de las donaciones o de los fondos y, además, esos fondos normalmente están proporcionados por unos pocos grandes donantes. Por ejemplo, esta estadística que veis aquí, en el Reino Unido, el 4%, solo el 4% de las organizaciones benéficas acapara más del 80% de las subvenciones del sector. Esto no es equilibrado, ni mucho menos, ¿sí? Entonces, esto en sí mismo ya es un problema, cuando, además, muchas veces las organizaciones no necesitan solo dinero, necesitan otras cosas, pueden necesitar algunas cosas, tiempo, experiencia, ¿sí? Y eso no es sencillo de obtener, porque no está normalmente en los programas de ayudas gubernamentales o de los grandes donantes. Los grandes donantes parece que, dando un poco de dinero, ya cubren el expediente, su dimensión de responsabilidad social corporativa está cubierta y prácticamente se olvidan, ¿no? Bueno, pues entonces, esto no acaba de estar bien resuelto, ¿sí? Por otro lado, y cambiando un poquito de tema, me gustaría, en este momento, traer aquí a la universidad y lo que se supone que es su compromiso cívico, al hilo de esto de la responsabilidad social corporativa, ¿sí? Digamos que, supongo que coincidís conmigo en que las universidades, por ejemplo, en Valencia, la Universidad Politécnica, la Universidad de Valencia y, en cierto modo, también las universidades privadas, aunque con otro foco, pues están en el centro de la ciudad. Un gran porcentaje de las personas que viven en una ciudad tienen relación con la universidad, porque son alumnos, porque son trabajadores, porque son exalumnos, etcétera, etcétera. O sea, que todos o casi todos en algún momento de nuestras vidas tenemos contacto con la universidad, ¿verdad? Pues bien, más allá de la propia dimensión intelectual que tiene la universidad, a mí me gustaría resaltar, en este momento, el impacto, no solo económico, sino sobre todo social, que la universidad puede tener en la ciudad, ¿sí? Esto, como os digo, es una responsabilidad, pero también es una oportunidad que no siempre se aprovecha, no siempre. Fijaos en estos números, simplemente, por lo que os decía del potencial de impacto social, fijaos, ay, perdón, fijaos simplemente en la columna esta que veis aquí de los egresados, y no solo los egresados, sino las otras también, como efectivamente hay mucha gente que tiene potencial para llevar más allá el impacto social de la universidad. Bueno, y ya que os he hecho un spoiler, es el momento de presentaros al creador del proyecto, es John Manley. Yo conocí a John hace muchos años en una estancia predoctoral en los laboratorios de Hewlett-Packard en Bristol, en el Reino Unido, y desde que lo dejé, bueno, pues él se ha convertido en una persona muy relevante dentro de Bristol. Primero fue director de los laboratorios de computación en la nube, cuando la computación en la nube era lo más en la investigación en tecnología informática, y después, como consecuencia de todas sus actividades sociales y demás, pues fue nombrado High Sheriff of Bristol del año 2020. Es un cargo muy antiguo, ya sabéis que los británicos les gusta esto de la tradición, y bueno, pues esta es la foto oficial de High Sheriff con esta vestimenta un tanto peculiar. Entonces, John, entre sus atribuciones como High Sheriff, pues estaba fundamentalmente el conocer la sociedad de Bristol, es decir, conocer todas las capas de la sociedad y un poco ayudar allá donde podía. Entonces, hizo una visita en el año 2020 al Banco de Alimentos de Bristol, uno de los bancos de alimentos de Bristol. ¿Sí? Sabéis que en Valencia y en muchas ciudades hay bancos de alimentos que tienen como objetivo proporcionar comida y demás recursos a gente que lo necesita. ¿Sí? Bueno, pues durante la visita pues le ocurrió preguntarles a los responsables qué necesitaban y las respuestas fueron estas que veis aquí. Las tres primeras, bueno, pues uno puede entender que sí, pero fijaos que había otra, la cuarta en particular, ellos estaban buscando cajas de cartón pero no sabían a quién pedir. No sabían a quién pedir. O en otro acto, en otra actividad de... Bueno, ahora os cuento lo de la otra actividad. Resulta que solo a 800 metros de distancia de ese banco de alimentos hay una fábrica embotellada de vino grandísima que en parte... en la cual las botellas salen empaquetadas en cajas de cartón y demás. Y en otra actividad, como os decía, de John, conoció a una persona relacionada con esta fundación y bueno, simplemente unos días después de la visita pues a John se le ocurrió preguntarle a este cofundador de esa institución si podía conseguir cajas de cartón y resulta que éste conocía al director gerente de esa planta embotelladora y en cuestión de horas hicieron una donación de 800 cajas de cartón a este banco de alimentos. Y esto se resolvió en un par de días como mucho, ¿sí? Nada de peticiones, de proyectos, de subvenciones que se demoran, nada, simplemente en un par de días aprovechando que éste conoce a éste y el otro conoce al otro, esto se consiguió tirar para adelante. Entonces, fijaos, en primer lugar, como os he contado, los demandantes, el banco de alimentos no sabía a quién pedir esas cajas. En segundo lugar, esa empresa embotelladora, esa planta, no sabía que alguien podía necesitar esas cajas que para él era calderilla, como os podéis imaginar, ¿no? La cantidad de cajas que puede mover en un año la mayor embotelladora de Europa, ¿sí? Entonces, otra cosa importante es que la pregunta era muy específica, necesitamos esto en concreto, no quiero dinero para ver qué hago, sino yo necesito una cosa concreta, ¿vale? Y ahí, lo que llama John la superconectividad de Bristol fue la clave. ¿Qué significa conectividad? Pues conectividad social, digamos que se podría definir así informalmente como el número de personas que conocen a quien conocen para llegar a uno que yo busco, ¿sí? Esto es muy frecuente que se hable también y se estudia incluso en redes sociales y cosas por el estilo. Bueno, según John, Bristol tiene un grado de superconectividad de entre uno y dos, es decir, que prácticamente todo el mundo conoce a todo el mundo pues porque hay mucho movimiento asociativo, en fin, la gente está en diferentes grupos de interés y al final pues todos se conocen, por decirlo de alguna manera, o conocen a alguien que conoce y eso es muy importante, ¿sí? Bueno, obviamente, como habéis visto, no todo es cuestión de dinero y sobre todo lo más importante de esta historia es que peticiones muy pequeñas pueden ser muy transformadoras porque algo que no supone nada para un donante puede suponer mucho para un receptor, ¿sí? Entonces, este proyecto empezó con tres ambiciones fundamentales, la primera de todas es que este hecho, esas actividades de pedir y dar, estas actividades de pedir y dar se democratizasen, no hubiera que ir a los grandes donantes, las grandes demandantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí aprovechar la superconectividad para reforzarla y también intentar replicar este experimento. Y de ahí salió Asking Bristol, que básicamente se trata de empoderar el tercer sector para eso. ¿Cómo funciona? Muy sencillito. Realmente, en esta figura, por aquí abajo se encuentran los que necesitan ayuda, las organizaciones del tercer sector, ¿sí? y por aquí arriba estarían, pues, los potenciales donantes que no se conocen normalmente. Entonces, la idea es que hay voluntarios que trabajan para Asking Bristol, que se dedican a recopilar peticiones de las diferentes organizaciones y eso lo van transmitiendo, aprovechando una cierta red de contactos a los expertos del dominio que saben quién puede servir y entonces ponen en contacto al potencial donante con el demandante y Asking Bristol se retira, ¿sí? Simplemente hacen eso, poner en contacto quién necesita las cosas y quién puede darlas. ¿Qué tipo de cosas? Pues las que os comentaba antes, diferentes facetas, algunas solo cosas, otras veces eso es tiempo para ayudar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el esquema es así de simple, es un mecanismo de pura facilitación, no hay, no es un trabajo de ONG más allá de poner en contacto a esas ONGs con quien lo necesita, ¿verdad? Y en cierto modo es como una meta caridad, es una meta ONG que tiene un trabajo muy concreto que es hacer de proxy en términos de conectividad para que otros ya hagan los servicios, ¿sí? Bueno, pues básicamente la idea del flujo de trabajo es lo que os había dicho, ¿eh? Básicamente una ONG hace una petición, la petición es procesada por un creador de petición que digamos que de alguna manera la formaliza y la envía a Asking Bristol donde los conectores buscan donantes y entonces ya conectamos unos con otros. Es una cosa muy rápida y lo importante de todo esto es que el personal por decir de alguna manera de Asking Bristol lo buscó en la universidad aprovechando la gran conectividad que existe entre en la universidad. Ya todos en clase conocemos gente los profesores los egresados las redes sociales la falla el club de fútbol el club de cocina el club de lectura imaginad cómo entre 30.000 alumnos que tenemos cada día 2.000 y pico trabajadores 200.000 egresados como hay en algunos casos cómo eso puede tener impacto de verdad, ¿sí? Entonces la experiencia es que los estudiantes y no solo los estudiantes son grandes grandes generadores de preguntas y contribuyen al éxito de esto, ¿no? Obviamente esto es repetible y la ambición de John es que esto pueda llegar a repetirse, ¿vale? Y bueno, ¿y por qué lo hemos traído aquí o por qué os propongo o os he presentado esto aquí? Bueno, pues porque realmente en mi opinión la universidad no puede vivir ajena al entorno, no puede vivir ajena. Incluso puede dar lugar a temas de investigación, de hecho la estructura de las que he visto replica un poco la estructura de Internet, no tengo tiempo para comentaros, pero es prácticamente lo mismo, se trata de poner a diferentes nodos de una red en contacto y además yo creo que conviene despertar esa conciencia entre la comunidad universitaria. No hay nada más gratificante que ayudar a los otros, os lo digo por experiencia, os lo digo por experiencia y además uno creo yo que no viene a la universidad solo para formarse para que nos metan ahí contenidos y tal, sino un poco para desarrollarse como persona y creo que esta dimensión es muy relevante y os invito a que penséis y que de alguna manera salga de vosotros esa dimensión social. y ya para terminar simplemente quería mostraros esta cita, esto viene de una conversación que tuvimos John y yo y básicamente lo que viene a decir es que si realmente nosotros ponemos un poquito, muy poquito de nuestra parte que es buscar a alguien que conozca, a alguien que puede resolver una necesidad que tiene una ONG en mi barrio o una ONG en la que yo trabajo, cualquiera, eso puede mejorar la dimensión cívica de la universidad y por tanto allá donde los gobiernos no están probablemente la universidad puede llegar ahí para llenar ese hueco y la universidad se beneficia y también la sociedad se beneficia. Así que bueno, yo a día que estoy aquí voy a aprovechar que está Salome aquí para animarle a que piense al menos, que penséis al menos en que aquí en la UPV y en otros sitios podríamos jugar un papel muy relevante para ayudar al tercer sector y yo con esto ya termino. Gracias. Bueno, este es John Manley vestido de civil. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José Hilario. Vamos a dar paso a la siguiente comunicación que será impartida por Irene Monzón Ispayán que es investigadora postdoctoral en Ingenio, el grupo que hemos mencionado antes que es de un centro mixto del CSIC y la UPV y el título de la comunicación es La integridad científica e integración social. Impacto en la confianza de la ciudadanía en la ciencia a través del estudio de cadenas de mediación. Cuando quieras, Irene. Vale, buenos días. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a los organizadores y organizadoras de la jornada. Es para nosotros un placer estar aquí. Es la primera vez que vamos a presentar este proyecto aquí en España. No lo hemos ni siquiera presentado a los compañeros del Instituto Ingenio y, bueno, pues, nos pareció que era un foro muy interesante en el que poder compartir cuál es la aproximación del proyecto, presentar algunos resultados preliminares y hacer conocer a la comunidad más inmediata en la que trabajamos qué trabajo estamos haciendo en este ámbito. Se ha desconfigurado un poco la fuente, espero que se pueda ver. Bueno, si hay algún problema en ese sentido, pues, lo iremos resolviendo sobre la marcha. Hemos titulado la comunicación como la integridad científica e integración social impacto en la confianza de la ciudadanía en la ciencia a través del estudio de las cadenas de mediación que recoge un poco lo que es el modelo con el cual estamos analizando el impacto que tienen las políticas de integridad científica y de integración social. Hablaremos de integridad científica y abarcaremos aspectos relacionados con la ética y la integridad en la investigación. Integración social lo utilizaremos como un término paraguas que incluye distintos aspectos relacionados con la participación de la ciudadanía en la ciencia. Se trata de un proyecto europeo desarrollado la parte el socio español es ingenio el instituto mixto entre el CSIC y la UPV y en él estamos trabajando mi colega Richard Woolley y yo. Básicamente vamos a hacer una reflexión sobre por qué pensamos que es un proyecto que puede ser interesante en el marco de la RRI que es también el tema sobre el que hice mi tesis doctoral. A continuación presentaremos el proyecto unas pinceladas para que veáis se está haciendo muchísimo trabajo de campo y algunos resultados preliminares para finalmente hacer una serie de comentarios que incluimos a última hora para recoger un poco algunas píldoras lanzadas ayer sobre la propia gestión de proyectos. Bien, lo primero que la fuente disculpad se ve un poco mal lo primero que queríamos hacer era recoger un poco porque este proyecto es importante en el marco de la RRI. Ayer estuvimos viendo y hubieron dos presentaciones que nos dieron un panorama muy amplio sobre las distintas propuestas que están surgiendo en este ámbito. Bueno, prácticamente en todas hay un concepto básico que es la participación de la ciudadanía en los distintos momentos en las distintas fases de la investigación y también hay elementos importantes relacionados con lo que es la ética. Básicamente el siguiente punto que queríamos comentar es que el interés político y el interés académico que surgió en esta última década sobre el concepto de RRI generó una comunidad de personas que crearon conexiones sociales y profesionales y durante diez años hemos tenido un nutrido bueno, la Comisión Europea financió muchísimos proyectos que permitieron desarrollar teóricamente muchos conceptos relacionados con la RRI así como herramientas de gestión como por ejemplo el proyecto ETNA que presentó ayer la doctora González y que es una muestra de ese panorama vibrante que se ha vivido en la última década respecto a estos temas. También se creó una revista científica con el nombre o sea que mucho movimiento y todo ese movimiento hizo que surgiesen distintas aproximaciones y que en ocasiones divergiese en los conceptos cómo se veía o cómo se entendía la responsabilidad y cómo se entendía la participación ciudadana dentro de las distintas propuestas teóricas. En este punto querría simplemente mencionar que cuando hablamos de aspectos éticos en la RRI básicamente podríamos hablar de tres elementos que creo que es una distinción interesante. Por un lado lo que sería la integridad científica y las buenas prácticas en la investigación por otro lado lo que sería la ética de la investigación para la protección del objeto de investigación que fueron temas que se estuvieron comentando ayer y una tercera visión que es la que algunas definiciones consideran que es la pura de la RRI esto bueno se podría discutir largo y entendido que es la relevancia social y la aceptabilidad de los resultados de los procesos de ciencia e innovación. Por otro lado igualmente respecto a la participación ciudadana hay distintas aproximaciones pero en este punto sí que hay un elemento de participación digamos en todas las propuestas ¿y por qué esto es importante? Pues es importante y lo traemos aquí a esta introducción especialmente cuando hablamos de resolver problemas complejos interconectados en los que puede haber un gran desarrollo tecnológico pero también hay altos grados de incertidumbre y aquí es donde el conocimiento experto y no experto pueden complementarse para aportar mejores tomas de decisiones y aquí entramos ya en lo que es el proyecto Poiesis el proyecto Poiesis utiliza dos casos que creemos cumplen muy bien con esta definición de problemas complicados como sería el cambio climático y el COVID el cambio climático y el COVID tienen algunos elementos que permiten que puedan ser comparados y tienen aparte de ser problemas complejos con mucha interdependencia y altos grados de incertidumbre tienen también una cobertura internacional pero con aspectos nacionales o locales muy relevantes implican a muchísimas disciplinas científicas y esto cada vez es más evidente por ejemplo en el cambio climático y han generado debates sobre la ciencia abierta sobre compartir información de investigación etcétera así que pasamos ya a os voy a presentar brevemente el proyecto para luego explicar el trabajo que estamos haciendo el proyecto Poiesis es un proyecto europeo financiado por Horizonte Europa que se lleva a cabo por parte de siete instituciones de investigación europeas en siete países y que tiene por objetivo mejorar el conocimiento sobre cómo y en qué medida la confianza de la sociedad en la ciencia se ve afectada por el grado de alineación de las prácticas de investigación es decir por cómo se hace la investigación según los principios de integridad y de integración de la ciudadanía en la ciencia para llevar a cabo los análisis y poder dar respuesta a las preguntas de investigación que estamos planteando se utiliza un modelo que se le ha llamado modelo 3I4T que viene de Integrity Integration and Institutions for Trust y básicamente a ver el puntero funciona sí vale básicamente el modelo nos sirve para poder canalizar cómo la información y las prácticas institucionales sobre integridad e integración se transfieren a la sociedad a través de cadenas de mediación que ahora explicaré que entendemos por esas cadenas de mediación y alcanzan a la sociedad civil impactando en la confianza que puedan tener en la ciencia por cadenas de mediación entendemos procesos de traslación de las prácticas de investigación es decir de aquello que se hace en el laboratorio que se inician en el laboratorio y se van trasladando a través de distintos actores hasta alcanzar el público en esta investigación lo que estamos planteando es que posiblemente estas cadenas de mediación pueden adoptar diferentes formas dependiendo del tipo de actores que participen en la cadena de mediación y su rol y cómo interactúen entre ellos la idea es observar cómo a través de estas cadenas de mediación las prácticas sobre integridad sobre ética e integridad en la investigación y las prácticas o las experiencias de participación de la ciudadanía en la ciencia alcanza al público en general vale el proyecto tiene una parte muy importante de recogida de información empírica tanto información cuantitativa como cualitativa aunque tiene un poco más de peso la cualitativa tenemos tres paquetes de trabajo que hacen este trabajo y aquí he puesto un cronograma y básicamente lo que ya hemos hecho lo que ya se ha hecho en España es tres actividades talleres deliberativos con ciudadanía entrevistas a expertos y grupos focales con co-investigadores que es un concepto también muy interesante que súper brevemente presentaré después hay otro tipo de actividades que bien no se han hecho o en las cuales nosotros como parte del proyecto no hemos participado tan activamente vale ¿qué hemos hecho en Valencia? en primer lugar hicimos gracias hicimos en junio unos talleres con la ciudadanía en junio del 2023 estaba liderado para que quienes tengáis menos conocimiento de cómo funcionan los proyectos europeos las distintas tareas dentro del proyecto las lidera uno de los socios que digamos lleva la batuta y coordina cómo se va a llevar a cabo el proyecto y el resto de socios aportan opinan y ejecutan de alguna manera pues este primer trabajo de talleres con la ciudadanía lo lideró el socio portugués y participaron en toda Europa 169 personas siendo en España 20 las personas que asistieron a este taller deliberativo que se hizo aquí en Valencia después hicieron unos focus groups los hicimos este año entre marzo y abril se hicieron online y la peculiaridad y yo creo que especial interés de este trabajo es que se contó con la figura de co-investigadores la idea fue identificar a tres posibles co-investigadores que tuviesen una posición profesional dentro de las instituciones y que pudiesen traer a una red de contactos que sería difícilmente accesible si no tenía este trato personal de esta manera que estos tres investigadores nos dieron acceso a participantes con los cuales tenían un alto grado de cercanía se hicieron tres focus groups con tres investigadores en total participaron 16 personas profesionales trabajando en instituciones de desarrollo de investigación y en Europa fueron en total 24 co-investigadores y 131 participantes en los focus groups y por último las entrevistas expertos que coordinamos nosotros que se hicieron la mayoría online y se desarrolló el trabajo entre junio y julio del 2024 aquí la parte interesante es que entrevistamos a dos tipos de perfiles por un lado lo que llamamos mediadores los mediadores son las personas que formando no trabajando en el laboratorio trasladan la información científica a lo largo de la cadena de mediación y ahí entrevistamos a periodistas científicos a bloggers a gente que se dedica a la comunicación científica y por otro lado a seis investigadores intentando siempre que hubiesen tres de cambio climático y tres de de COVID y que hubiese al menos uno de los investigadores trabajando en ciencias sociales que era también un aspecto que consideramos muy relevante en el diseño del proyecto y bueno pues en total hubieron 78 mediadores en toda Europa y 41 investigadores esta última parte nos encantaría tener la oportunidad de presentarla el año que viene en las siguientes jornadas ahora mismo está disponible el informe se acaba de subir no no está disponible aún en cenodo pero se subirá en breve y bueno son documentos que requieren también el trabajo de análisis de datos porque solo el informe que compila toda la información son 600 páginas entonces y esto enlaza con lo que quería decir a continuación voy a presentar los datos de los talleres con la ciudadanía pero son datos muy preliminares que tienen que entenderse que forman parte de un contexto mucho más amplio que no hemos aún entrado a trabajar en publicaciones y por tanto son datos preliminares y nada les pido que los entiendan como tales vale ¿qué hicimos? voy a presentar muy rápido lo que se hizo en el taller con la ciudadanía y ya la última diapositiva porque sé que voy justa de tiempo presentaré unas reflexiones finales bueno las preguntas de investigación que pretendíamos era explorar el primer experimento que se iba a hacer en España ¿en qué medida y cómo afectaba la confianza de la ciudadanía en la ciencia? dos aspectos la alineación de las prácticas de investigación con la integridad y la integración de los ciudadanos y los actores sociales en las prácticas de investigación o la carencia de ambas dos si tenéis interés todos los protocolos que se están llevando a cabo para implementar los diferentes estudios dentro del proyecto están siendo publicados en la página web del proyecto es decir se puede acceder al protocolo que articula cómo cada uno de los socios va a ejecutar el proyecto en sus países el reclutamiento de los participantes se hizo con el apoyo de una consultora externa se desarrollaron materiales promocionales se utilizaron canales institucionales como el Twitter X grupos de WhatsApp etcétera y finalmente se inscribieron 27 personas participaron 20 y sólo 17 completaron unos cuestionarios que habíamos preparado había un 65% de mujeres y un 35% de hombres y lo que es muy destacable para entender los resultados es que el grupo tenía un nivel alto de estudios alto o muy alto de hecho de los 7 focus groups era el caso español el que tenía un nivel más alto de participantes con nivel alto de estudios tenía por tanto una alta vinculación también con la ciencia habían personas con doctorado por ejemplo que trabajaban en el sistema y había una escasa experiencia en actividades de participación ciudadana en la ciencia el taller bueno se desarrolló a través de unas técnicas que aportaban información piezas de información sobre las que tenían que debatir y en las cuales bueno pues se exploraban las preguntas de investigación del experimento hubo uno o dos moderadores por grupo se hicieron dos grupos en castellano y uno en valenciano intentando también adaptar al contexto y la información se grabó en audio se transcribió y posteriormente se codificó para poder compartir los datos a nivel europeo ¿qué resultados obtuvimos? bueno pues en primer lugar este grupo tenía una visión muy positiva de la ciencia que además se basaba en la confianza del método científico era algo que de forma recurrente se decían los grupos respecto a los canales de comunicación científica se expresó que los participantes tenían una mayor capacidad para evaluar la filiabilidad de los medios de comunicación tradicionales frente a otro tipo de medios y que la desconfianza inicial que parecían mostrar sobre la información científica a la que accedían a través de redes sociales se compensaba cuando se trataba de perfiles institucionales o de medios tradicionales sobre la integridad y la confianza y la participación ciudadana y la confianza que son los dos factores que analizamos específicamente el grupo consideraba tenía como he dicho una alta confianza en la ciencia y consideraba que los casos de falta de calidad en el trabajo de rigurosidad en el método científico eran casos que se circunscribían a las personas o grupos en los que ocurrían estos casos no lo extrapolaban y reflexionaron tenían la capacidad de reflexionar sobre la responsabilidad de los actores institucionales cuando habían casos de malas praxis sobre la participación ciudadano hubo un poco más de variedad había interés y básicamente el grado de participación en los procesos fue lo que generó más debate habían como dos posiciones por un lado quien consideraba que el déficit de conocimiento de la ciudadanía en la toma de decisiones podía ser problemático y por otro lado había también un grupo que argumentaba que era necesario mayor participación precisamente en las fases iniciales del proceso científico para asegurar la relevancia social y la aceptabilidad de la investigación paso a la última diapositiva algunos comentarios enlazando con lo que vimos ayer bueno he comentado que los resultados son preliminares pero me gustaría destacar que todos los informes y protocolos están en la web del proyecto y se van subiendo tal y como son aprobados por la comisión a cenodo en este punto quiero también destacar que por ejemplo en el protocolo que hemos liderado desde Ingenio se puede ver o sea se puede acceder a la información sobre cómo gestionamos la aprobación por parte del comité de ética que fue un proceso especialmente interesante desde nuestra perspectiva y también cómo se llevaron a cabo los planes de gestión de datos porque es un tema bueno pues que es relevante y con esto finalizo disculpad que me he retrasado un poquito gracias Irene damos paso a la última comunicación que será impartida por Joaquín por Chimo Ortega Garrido y Raúl León ambos investigadores en el departamento de escultura comunicación que lleva por título Forestería Urbana de Valencia para repensar el metabolismo de las ciudades cuando queráis bueno muchas gracias y buenos días somos Chimo Ortega y Raúl León profesores del departamento de escultura y también promotores de la iniciativa Forestería Urbana de Valencia y sostenedores hasta el momento de dicha iniciativa y bueno el cariño de nuestra presentación ya lo vais a ver es diferente es como una práctica más aterrizada en el menos un estudio y una práctica aterrizada en lo que es el ecosistema de Valencia Forestería Urbana de Valencia es una iniciativa que proviene de un campo difuso o así lo entendemos de la metáfora de los dobles sentidos pero también con un profundo arraigo en lo material un campo que opera en una materialidad que no excinde lo retórico como podría ser la metáfora de lo procedimental entendido como un incidir en las formas y las sustancias de lo que ya hay incluso que no los distingue no los quiere distinguir o directamente los mezcla como afirmación de su propia forma difusa de ser imaginar el mundo leerlo tocarlo hacerlo y así estar y ser con el mundo ese campo difuso sería el arte apodado escultura o desde un vector de la escultura por todo esto partimos de unos reflejos como los de la imagen a la vez un efecto de luz y un sentido figurado que nos ubican en un contexto global de crisis medioambiental y en un contexto local como capitalidad verde europea este juego de luz anecdótico en la superficie del cristal de una marquesina interfiere en lo que se ve así como en lo que no se ve produciendo señalamientos enmarcando y paradójicamente generando zonas casi por no visibles de sombra como mínimo en sentido figurado aprovechando la sombra y esta doblez de lo literal de las metáforas llegamos y se nos permite a través de un árbol de sombra como es el platanero o plátano de sombra al arbolado urbano en la imagen la gran vía de valencia llena de plataneros como habitualmente los vemos que es básicamente desde el coche se podría hablar de árbol urbano desde el siglo XVIII inicialmente en nuevos trazados urbanos su intencionalidad era principalmente ornamental aunque también era una manifestación de dominio sobre territorios de ultramar por ejemplo urbanos o no los desplazamientos de especies arbóreas son testimonio o arqueologías vivas de los avatares históricos por ejemplo el platanero que conocemos en la ciudad aunque pueda encontrarse individuos naturalizados al parecer no se conoce en estado salvaje su difusión está vinculada a sus características de rápido crecimiento y longevidad que peones de caminos aprovechaban para dar sombra al transporte de carretas previo al ferrocarril aunque a finales del siglo XIX ya aparecen planteamientos y desarrollos urbanos como la ciudad jardín y en el primer tercio del XX la carta de Atenas del movimiento moderno aboga por la construcción vertical precisamente para dejar espacio a lo verde en nuestras ciudades estas expandidas ya en un sentido horizontal y vertical siguen evidenciando lo verde como una cuestión a resolver en nuestras sociedades consumistas y ansiosas por lo inmediato no obstante cuando se habla del arbolado urbano se habla de beneficios ambientales y sociales ambientales como mitigación del efecto isla de calor lo que contribuye a disminuir el consumo energético para climatización de edificios reducción de la contaminación acústica captura de carbono y otras sustancias contaminantes mejora de la filtración de agua y sostenimiento de la biodiversidad y beneficios sociales contribuyendo al desarrollo de una conciencia ecológica la mejora de la salud mental y física de las personas y fortalecimiento del sentido de comunidad por todo ello y aunque no se refiere solo al arbolado urbano se habla de infraestructura verde infraestructura viva que en un contexto de crisis medioambiental habrá que adaptar con cambio de especies y variedades mejora de sistemas de riego así como prácticas de cuidado y disposición implementando tasas de reposición que aseguren la supervivencia y expansión de esta infraestructura hay que tener en cuenta que gran parte de esta infraestructura viva ha quedado como residuo fruto del azar en parte el olvido o de intenciones distintas a las de producir el beneficio que hoy nos suponen en este sentido además de infraestructura verde se habla de patrimonio arbóreo la ley 4 barra 2006 de patrimonio arbóreo monumental dice que estos árboles han dejado de ser meramente y en esencia árboles forestales agrícolas u ornamentales para pasar a ser las piezas únicas de un patrimonio natural y cultural formado por árboles monumentales vivos que demanda la categoría ética e intelectual de nuestra sociedad para procurarle los mejores cuidados y atenciones esta misma ley en la que es pionera la comunidad valenciana también habla del árbol singular que no es otra cosa que una forma de dar cobertura a aquellos ejemplares aspirantes a este le queda mucho que están en disposición de alcanzar en algún momento las condiciones de monumentalidad condiciones que suelen ser una suerte de percentiles de porte o edad según especie con todo la ley habla exclusivamente de árboles excepcionales y vivos dejando a la administración la prioridad en el uso de lo que quede tras su muerte para uso científico o divulgativo esto que no se da muy habitualmente nos plantea una concatenación entre monumentalidad residuo y bioresiduo además de infraestructura verde concatenación en la que venimos trabajando que nos lleva a hablar de economía urbana como metabolismo urbano y a nuestro juicio abre todo un campo de posibilidades devolviéndonos a eso difuso con lo que comenzaba entre materialidad y metáfora en el cual entendemos que intervienen notoriamente los afectos afectos como los que entendemos han sido necesarios para que un árbol en un contexto si no urbano si humano llega a sobrevivir 350 años que es lo que indica la ley para que sea árbol monumental en este sentido desde este campo de sentido difuso la metáfora y el arraigo material con afecto no nos referimos a algo exclusivamente positivo amable ingenio o exento de conflicto y apuntamos tres ideas a las formas de presencia de lo vegetal desobediencias y oportunidades humanas y no humanas su valor testimonial y como algunas responden a una pulsión de presencia que desencadena la sustitución de lo vivo por lo verde o lo que es lo mismo lo ornamental sin procesos metabólicos haciendo así de la representación de lo vivo su anulación seguramente hay una relación o eso apuntamos nosotros entre proliferación de plantas de plástico y pérdida de biodiversidad el conflicto de la presencia de lo vivo como cambio y la respuesta reaccionaria del higienismo de jardín y lo constante también nos interesa algo así para resumir sería porque existe el concepto de árboles sucios y por último el sostenimiento cuidado y sentido de lo que crece y muere en su contrario como sin sentido esas serían las tres ideas que apuntamos todo esto más allá de su consideración patrimonial o como infraestructura verde sobrevuela la cuestión de la presencia de lo vivo y por lo tanto de la muerte qué hacer con lo que cambia y lo que queda y qué es lo que nos dice y eso en el contexto urbano inmediato de la ciudad de Valencia y desde la facultad de bellas artes es el sustrato de oportunidad que pretende y es aquí en el momento en el que os hemos dado un poquito de contexto de lo que supone el arbolado urbano cuando nos encontramos con la pregunta de bueno ese arbolado urbano es un arbolado público pero claro cuando muere nosotros consideramos que sigue siendo madera pública que lo hemos llamado así sí que es verdad que el ámbito de circulación de esta madera pública entra dentro de lo que serían los parámetros de la economía circular es decir es madera que se aprovecha pero es aquí donde nosotros nos preguntamos si podíamos establecer una Y es decir una bifurcación entre el ciclo habitual y hacer un ciclo para nosotros que tenía más sentido y ahora vais a ver un poquito por qué sobre todo y anticipo un poquito es que esta madera pública lo que pasa es que fundamentalmente se privatiza por así decir pero bueno vamos con lo que sería el ciclo el ciclo de cuando un árbol se muere en la ciudad pues hay que talarlo lamentablemente los árboles se mueren por infecciones son un peligro o se caen por una tormenta en ese sentido el ciclo el ciclo que nosotros proponemos y el ciclo habitual es exactamente igual sin embargo en cuanto al despiece nosotros planteamos algunas mejoras como que para que nosotros lo aprovechemos en forestería urbana no es necesario cortarlo en trozos tan pequeños y proponemos una serie de ventajas en cuanto al transporte una vez que ese árbol se ha formateado y hay que sacarlo de la ciudad el transporte es igual hay que transportarlo evidentemente pero en el siguiente paso que es hacia donde se transporta aquí empezamos a ver donde nosotros hemos puesto el foco puesto que los árboles o sea la madera la madera pública que sale de la ciudad de Valencia al final acaba en vertederos privados para los cuales el ayuntamiento tiene que pagar por vertido y sin embargo nosotros lo que proponemos es que continúe en suelo público que continúe siendo madera pública y venga a la facultad de bellas artes a la universidad politécnica de Valencia con lo cual la madera continúa siendo en este sentido pública en cuanto al aprovechamiento privado una vez que ya la madera que se desecha en Valencia entra en estos vertederos privados se aprovecha pero se aprovecha sobre todo como leña con lo cual genera nuevos beneficios para las gestoras de residuos sin embargo nosotros lo que hacemos podríamos hablar de que el ciclo habitual es una transformación para combustión sin embargo nosotros hacemos una transformación para construcción y es ahí donde estamos un poquito centrados en ese diferente aprovechamiento quizás sin saberlo estábamos haciendo un poco de universidad cívica porque realmente nosotros lo que estamos prototipando intentando llevar a cabo es que esta madera la aserramos gracias a a un equipamiento adquirido por el Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad y el Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de Campus nos permite transformar estos troncos de madera pública madera urbana en madera con destino a docencia universitaria a investigación que todavía no sabemos muy bien cómo vehicular a iniciativas didácticas que tienen conceptualmente en el centro el asunto de la madera urbana o a iniciativas sociales como puedan ser hemos puesto a IMAQEA porque estamos intentando llegar a acuerdos con ellos de alguna forma Foresteria Urbana de Valencia tiene como principal objetivo repensar la economía del metabolismo urbano de la ciudad a través del aprovechamiento de esta madera urbana como decíamos rompiendo las lógicas que llevan a considerar los restos de los árboles simplemente como un residuo en este caso como aprovechable vía privada en este sentido vamos a hablar ahora del impacto que ha tenido en su corto recorrido la iniciativa FUB es un impacto muy pequeño en el global de la ciudad que de hecho no manejamos los datos pero en el primer curso ni siquiera un año estamos por encima de las 25 toneladas que hemos formateado esto ha supuesto un ahorro económico al ayuntamiento que deja de pagar por vertido de lo que pasa de residuo a madera pública un ahorro económico para actualmente 100 alumnos del grado de restauración que han dispuesto de madera pública óptima y útiles como son los mazos que han utilizado para practicar detalla esto además supone también una reducción de huella de nuestra propia actividad ya que el coste para el ayuntamiento se ha reducido también por el transporte normalmente los sitios de vertido o de acopio intermedio están mucho más lejos de lo que por ejemplo está la politécnica y en un futuro hipotético sería maravilloso que lo integraran como parte de la propia gestión in situ además de la reducción de carga de trabajo para los operarios que en realidad el trabajo manual que tienen que hacer y más pesado se reduce y también se produce un ahorro de desplazamientos del alumnado para conseguir material mercancía nuevo para unas prácticas que al final toman ese material nuevo a veces sobre cualificado el propio material y se convierte directamente en residuo puesto que su fin es una práctica para un aprendizaje muy concreto con todo pensamos que Forestería Urbana de Valencia va más allá de las cuestiones económicas y medioambientales básicas no debemos olvidar que la misión de FUP no es la puramente operativa de revalorizar un residuo sino que quiere funcionar como un espacio de diálogo de pensamiento crítico de colaboración y de investigación sobre y en nuestros contextos urbanos que no pierda de vista que la iniciativa parte y se desarrolla de la Facultad de Bellas Artes de la UPV desde esta visión artística apelamos a la transdisciplinariedad y a la especulación sobre un imaginario crítico que conecte y no excinda lo biológico lo urbano lo histórico lo personal lo común lo poético o lo artístico Forestería Urbana de Valencia fomenta entre el estudiantado y entre la gente de las iniciativas con las que colabora la trazabilidad concreta del material la relación la identificación y el cuidado de especies vegetales arbóreas urbanas y esta relación con el material y su procedencia genera conciencia de los procesos biológicos que requieren tiempos dilatados cuidados y compromisos a largo plazo seguramente intergeneracionales de alguna manera trabajar con el material extraído de FUB de Forestería Urbana de tu propia ciudad es una forma de volver a la mercancía a su carácter material poniéndole cara al árbol que ha producido la madera que estás trabajando una forma de conciencia y trazabilidad contraria a la hegemónica disposición continua de materiales venidos de países en vías de desarrollo por vías también inescrutables y con un impacto invisible desde nuestra localización geográfica si profundizamos en este aspecto esta toma de conciencia resulta extrapolable a cualquier uso de otro material tiempo o espacio y apunta a una formación artística que no fomenta únicamente un discurso vinculado a la sostenibilidad sino que produce materializaciones o expresiones artísticas sostenibles con independencia de sus pretensiones discursivas promoviendo una cultura de reutilización y sostenibilidad ética y responsable y eso es todo gracias muchas gracias Chimo y Raúl bien pues con esta última presentación hemos cumplido un poco yo creo que el horario creo que más que dar la palabra para que alguien formule preguntas a los ponentes es más conveniente que hagamos un receso que vayamos a tomar un café y que abordéis directamente a las personas que han presentado estas magníficas comunicaciones a los que felicito y que bueno pues aquellas dudas que hayan quedado directamente en el diálogo durante el café sean resueltas ¿de acuerdo? después a las doce y media regresamos al auditorio para continuar con las conferencias muchas gracias 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 gracias